Good morning, first grade, you're going to start with this class, you're going to start first with the dictation, vamos a empezar con el dictado, ok, vamos a empezar, good morning, vamos a empezar con el dictado, ok, vamos a empezar con el dictation, ok, vamos a, sí, vamos a empezar con nuestro dictado, ok, nuestro dictado, ok. Vamos a empezar con nuestro dictado, ok, dictation, dictado, ok, dictado, ok, vamos a empezar, ok, dictation, dictation, dictado, de palabras, ok, dictado de palabras, dictation, dictado de palabras, ok, yo voy a empezar con tu dictation, ok, con tu dictation, vamos a hacer lo siguiente, ok, con tu dictation, yo digo la palabra, tú la escribes, pero todavía no me la vas a mostrar, cuando yo te diga esto, terminas de escribir, y cuando yo te diga muestras, me la muestras, show me, la palabra show me es mostrar, cuando escuches la palabra show me, me la muestras, en tu pantalla me la vas a mostrar, así, muy bien, todos juntos en una sola vez, ok, ok, muy bien, ¿estamos listos? Muy bien, ok, solamente cinco palabritas nada más, very easy, colors, ok, muy bien, first word, primera palabra, primera palabra, muy bien, ok, first word, primera palabra, voy a subir mi audio, first word, primera palabra, ok, color, 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 green, 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 Gris, ya, todavía no, todavía no, yo voy a decir todavía, todavía, ok, ok, bien, ah, esto, stop, stop, muy bien, stop, todavía no me lo muestres, todavía no me lo muestres, todavía no me lo muestres, ok, a la cuenta de tres, cuando yo diga la palabra action, one, two, espérate, ah, green, show me the word, muéstrame la palabra, green, quiero que me muestres, green, la palabra green, muy bien, a ver, Gonzalo, no veo bien, muy bien, a ver, Lea, no veo que me muestres la palabra green, no veo que me muestres la palabra green, muy bien, abajo, vamos, abajo, borren, clean your word, borra tu pizarrita, borra tu pizarrita, second word, segunda palabra, segunda palabra, segunda palabra, muy bien, ¿están listos? ¿Ya borraron su pizarrita? ¿Ya borraron su pizarrita? Muy bien, second word, segunda palabra, segunda palabra es black, 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 second word is black, 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 ¿todavía no me lo muestres, Entonces, cuando yo diga esto, todavía no me lo muestres. Ok. Listo. Todavía no, todavía no. Sí, ya listo, ya terminé. Ya, todavía no, todavía no. Tranquilos, con calma. ¡Ah! ¡Ah! ¡Stop! ¡Stop! Muy bien, todavía no me lo muestres. One, two, three, show me the word. Muéstrame la palabra. A ver. Andrew, Andrew, no veo. I don't see your word. Ya, ya. Ok. Clean your word. Bueno, vamos a ahorita. Vamos, 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 vamos. Listo. Third word. Tercera palabra. Luciana, estamos en el dictado, ok. Estamos en el dictado. Tercera palabra. Ok. Tercera palabra. White. 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 ¿Listo, Miss? ¡Stop! ¡Stop! Muy bien. Todavía no. ¡One! Todavía no, Andrew. Todavía no. Baja, baja, baja. ¡One, two, three! ¡Show me your word! ¡Muéstrame tu palabra! ¡Show me your word! Y ya no la veo. Ian, sube más tu palabra, Ian. Ian, sube más. Ya. Gonzalo, no veo tu palabrita. Muy bien. Ya. Bajas y lo borras. Bajas y lo borras. Bajas y lo borras. ¡Listo! Seguro lo hemos hecho todo bien. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Ok. Mí. Míme. Míme. Me voy a repetir porque este, aunque a mí se me la estaba fallando. Ah, ya. Escúchame, Joaquín. ¿En qué palabra te quedaste? En ninguna. No hiciste ninguna. No hiciste ninguna. ¿En qué me se me la estaba fallando? Ya. La primera palabra fue... La primera palabra fue... Green. Escribe green. Rapidito, green. Muéstranme. Green. Sí, lo he hecho. Ya muéstras. No, la mostraste. Me la mostraste. Ya. La segunda palabra fue... Black. ¿La escribiste? Ya. Esa palabra es la segunda palabra. Black. Escribe black. Muy simple. Allá. Y la tercera palabra era... White. 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 Escríbela. White. No sé por qué Lucas apagó la cámara. No sé qué pasó con Lucas. Muy bien. Forward. Cuarta palabra. Mientras Sebastián escribe la tercera, ustedes escriben la cuarta. ¿Ok? Muy bien. Cuarta palabra. ¿Ok? Brown. 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 Ya Sebastián. Joaquín, muéstrame tu palabrita. White. A ver, muéstramela. A ver, muéstramela. Los demás. Muy bien. Muy bien. One, two, three. Show me the word. Brown. Vamos rapidito. Brown, 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 brown. Lucas, no apagas la cámara, no apagas la cámara prendida todo el tiempo, Lucas. Ok, gracias Lucas. Mi inicio. Bájenla, 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 bájenla. Listo, muy bien, bájen, bájen tus palabras. Última palabra, last word, last word, última palabra. Borren, borren. ¿Le puedo decir algo? Dime. Lo que pasa es que no sé cómo hacer la doble minúscula y tú te lo hice así. Ya, no hay problema, está muy bien, Ale, no te preocupes. No te preocupes, estás aprendiendo a escribir, no te preocupes, entendí. Muy bien, la última palabra. Blue. Blue. ¿Ya acabaste, Joaquín? Sí, ya acabé. Ya, muy bien, Lucas. Sí, yo también. Ya, Joaquín, muéstrame White. A ver. A ver. Ya. Estamos haciendo bien. Ya, ahora, Joaquín, escúchame. ¿Dónde está Joaquín? ¿Se fue, Joaquín? Ahí está. Ya, listo. Ahora me muestran todo Blue. One, two, three. Show me Blue. Muéstrame, muéstrame. Blue, Blue, Blue. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Blue, blue, blue. Ya, White. A ver. Joaquín, tú muéstrame el White. Miss. Ya. Miss English. Guime, Isha. Se apagó tu cámara. A mí se me fue internet. No puedo escribir la palabra. Ya, escribe otra vez. No hay problema. Listo. Muy bien. Bajen sus pizarras y dejen a un lado sus pizarritas. Ya, muéstrame tu palabra. Ya. Muy bien. Muéstrame bien, Isha. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Ya está. Listo, Isha. Muy bien. Ya. Sebastián. Joaquín. Joaquín, Sebastián. Joaquín. Tercera, cuarta palabra. Ok. Brown. Brown. Vamos. Con los demás, vamos a compartir pantalla. Voy a mostrarle la clase el día de hoy. Isha new class. Ok. New class. Nueva clase. Ok. New class. Voy a estar con Joaquín aquí buscándolo, por mientras vas aquí viendo la otra palabra. Yavania, baja tu palabra. Thank you. Listo. Excelente. Ok. Joaquín. Brown. Escribe la palabra Brown. Muy bien. New class. Ok. Nueva clase. Ok. Quiero que prestes atención a lo que te voy a mostrar. ¿Qué crees que voy a hablar el día de hoy? Quiero que observes. Ni que lo sé. Muy bien. Pero antes de eso, vamos a nuestro libro, al Warburgs. Vamos a terminar de actividad. Página 32, 32. Ok. Dilo de blanco y negro. Miss, esa ya la hice. Yo no sé por qué la hice. No la hicimos. Yo la hice. Esa la hicimos en clase. No. Esa no la hemos hecho en clase. Esa no la hemos hecho en clase. Muy bien. A ver, muéstrame Joaquín. Muéstrame Joaquín rapidito. Muéstrame Joaquín rapidito. A ver, Brown. A ver. Muy bien. Muy bien, Brown. A ver, muéstrame la más cerca. Y por último. Sí, sí, me he hecho las manos. Ya. Y por último. Blue. Tienes la palabra. Mi, yo. Ya. Blue. Muy bien, muy bien. La página 32, 32 de tu libro. ¿Ok? De tu libro blanco y negro, el Warburg. ¿Ya la hicieron? Listo. Uy, uy, uy. Vamos a hacerlo. Vamos a ver si están bien las respuestas. Yo sí, Miss. Vamos a ver si están bien las respuestas. Yo sí, también ya la hice. ¿Qué estás mostrando, Gianfranco? Sí. Más el que tú estás mostrando, este, yo ya la hice. A ver, vamos a ver las respuestas. A ver, ¿cómo se respondían? A ver, vamos a recordar. A ver, what color is it? ¿De qué color crees que sea el gatito? Imaginemos que sea negro. ¿Cómo responderías? No, 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 no. It is black. It is black. Muy bien. What color is it? ¿De qué color será el sol? It is... It is yellow. It is yellow. Muy bien. Y por último, what color is it, Dalí, la ojo? It is green. It is green. Muy bien. Muy bien. Un ratito. Estaba mucho ruido. Muy bien. Listo. Rápido. Joaquín, escríbeme la palabra blue. Blue. Rapidito, Joaquín. Vamos. ¿Quién es el único que falla del dictado? Blue. Se le paró el celular. Muy bien. Listo. Lo había congelado a mi amigo. Sí, se le congeló la pantalla. Muy bien. Estas son las respuestas que ustedes han hecho en su libro. It is black. It is yellow. And it is green. Para otra ocasión, lo que la miss deja, se hace. Esa tareita yo no dejé. Esa tareita yo no dejé. Yo solamente dejé, ¿qué? Esta de acá. Yo solamente dejé. ¿La de acá dejé? No, no, no. Yo solamente dejé la de aquí. ¿Qué, chicos? Muy bien. Vamos a continuar. El día de hoy vamos a aprender. ¿Ok? ¿Acabaste de escribir, Sebastián, Joaquín? ¿Blue? Muy bien. Continuamos. Empezamos. ¿De qué hablaremos el día de hoy? A ver, ¿qué crees tú? A ver, Bania. Y yo lo sé. La figura geométrica. Muy bien. Figuras geométricas. Figuras geométricas. Y se dice shapes. Figuras geométricas se dicen shapes. Así que go to your books. Vamos a los libros. A la página. Dime, Lucas. Dime, Lucas. ¿Ok? ¿Qué página? 40. Ya sé cómo se dice círculo en inglés. Hice círculo. Circle. Very good. Circle. ¿Ok? Shapes. Vamos a la página 40. Miss. ¿Es esta? ¿Es esta la de acá? A ver. No, es esta la de aquí. De tu libro de colores. De colores. Vamos a las colores. No hizo. Los colorcitos. Muy bien. 40. Muy bien. 40. El hilo de colores. Vamos a usar nuestros deditos. ¿Ok? Para poder formar algunas shapes. Algunas figuras geométricas. ¿Ok? Listen to the audio. ¿Ok? You're going to use your fingers. ¿Ok? ¿Qué son fingers? Fingers son dedos. ¿Ok? You're going to use your fingers. And listen to the audio. Vamos a usar nuestros deditos para escuchar nuestro audio. Escuchen. Dicen. Lesión 2. Lesión 2. Shapes. Unit 5. Lesión 2. Page 41. 1. Escucha y divertir con el juego. Make a round circle. Round as it can be. Peek through the hole. What do you see? Make a pointy triangle. Pointy as it can be. Peek through the hole. What do you see? Make a long rectangle. Long as it can be. Peek through the hole. What do you see? Ok. You're going to use your fingers. And you do make a shape. Vamos a hacer figuras geométricas. A circle. Make a round and circle. Make a triangle. And make a rectangle. Ok. I'm going to use your fingers. Esos son deditos. Ok. Vamos a usar la canción. Ok. Mira. Mira. Ok. Listen to the song. Lesson 2. Shapes. Unit 5. Lesson 2. Page 40. 1. Listen and have fun with the finger game. Make a round circle. Round as it can be. Peek through the hole. What do you see? See? Make a pointy triangle. Pointy as it can be. Peek through the hole. What do you see? Make a long rectangle. Long as it can be. Peek through the hole. What do you see? Ok, muy bien Puedes hacer con tus deditos figuras geométricas Circul Triangle Rectangle Ok Puedes hacer diferentes formas Y heart Ok, ¿y qué es heart? ¿En corazón? Ok Listen to the next audio Vamos a escuchar el siguiente audio Ok Oh, new words Nuevas palabras Listen to the audio Unit 5 Lesson 2 Page 40 New words Circle Square Triangle Rectangle Heart Heart Ok, ¿y qué es heart? Heart Ok, ¿y qué es heart? Listen again What is a circle What is a circle? Es un círculo What is a square? Es un cuadrado What is a triangle? Un triángulo What is a rectangle? Es un rectángulo And what is a heart? Es un corazón I have my board Tengo mi pizarrita también Yo I am going to look the shapes Vamos a ver las figuras geométricas Ok A ver A ver Quiero que me mencionen A ver Mencionen A ver Mencionen A ver Ok Y te voy a hacer una pregunta A ver Con el What is it? ¿Qué significa what is it? A ver ¿Quién recuerda? What is it? A ver ¡Esto! ¡Muy bien! What is it? Te voy a dibujar aquí La figura geométrica A ver Quiero que tú me digas Circle What is it? Circle 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 A circle Circle Muy bien Pero respondemos con el It is A Ok It is A Continue A ver A ver Chiquito What is it? It is A Triangle Triangle Ok Triangle Triangle Ok Very good Very good Muy bien Continue What is it? What is it? It is A It is A Square Square Ok It is A Square Muy bien Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir trabajando Con las figuras geométricas Ok Continue Go In this activity Mira Vamos a escribir Las figuras geométricas Wow Pero si te observas Tenemos las palabras Big And small Que era big A ver Quien recuerda que era big What is a big? Grande 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 And small Pequeño Pequeño Muy bien Big And small Recuerda Big Small Ok Muy bien Vamos a completar Pero vamos a colocar The shapes The names Of the shapes Vamos a colocar El nombre de las figuras geométricas Vamos a empezar La primera Todavía no escribas Ok Vas a primero Ayudarme a completar Aquí En la pantalla Quiero que tú me menciones Ok Menciones Ok La primera ¿Qué sería? Big What? ¿Cómo se dirá Triángulo en inglés? Simple Triángulo 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 Muy bien Continúo Big What is it? Big What? Big 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 Look Mira acá Observa aquí Small Small ¿Qué será? Small Square O Small Rectangle 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 Muy bien Big Big Rectangle O Big Square 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 And the last Big Circle O Big Heart Small Hair Sorry Me equivoqué Small Hair Es un corazón Pequeñito Ok Very Good Continúo Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Miss No he terminado de copiar Miss No te preocupes Como voy a colgar el videíto Tú lo puedes copiar Después Ok No te preocupes Vamos a seguir trabajando Escena 41 Tienes un cuadro Vamos a completar este cuadro Y este cuadro es muy divertido acá Muy divertido Mira aquí En este cuadro vamos a marcar si observando estas figuras geométricas Look The shapes And Check Vamos a ver si Usando The colors And The And The Adjectives Vamos a ver si esta figura es big o small Y vamos a marcar el color que pertenece A ver El color que pertenece A ver vamos a empezar A ver Letter B The rectangle Big o small ¿Qué crees tú? ¿Cuál crees que sea? Big o small The rectangle B What color is it? ¿Qué color será? Blue Blue Very good The hair What color A ver The hair Big o small 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 What color is it? Red 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 Ok Muy bien Quiero que los demás participen ya Los demás participen ya Quiero que todos participen Ok Quiero escuchar ahí a Angélica A Brianna A Brianna Los demás Ok Todos participen Ok Muy bien Igual hay a Franco Ok A Andrew Continuo A Joaquín A Mayla también Que la escucho también de lejitos A Gonzalo también Gonzalo también participa Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Muy bien Continuo Y a Lucas también La Triangle Big o Small ¿Qué crees? Big 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 Muy bien Big What color What color Yellow 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 Muy bien The square Big o Small 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 What color Green Green Very good Green Green You are going to stop here Vamos a parar aquí Y vas a hacer lo siguiente Ok Vamos a hacer lo siguiente En tu cuaderno Vas a copiar lo siguiente Ok Vas a copiar lo siguiente En tu cuadernito Quiero que observes con atención Lo que vas a copiar en tu cuaderno No hay tarea No hay tarea Ok No hay tarea Solamente vas a copiar Esto en tu cuadernito Vas a copiar el vocabulario De las shapes Y la pregunta Que hemos aprendido What is it? ¿Qué es esto? It is a big red circle Cuando te pregunten Sobre una figura geométrica Y tú quieres mencionar El color Y el tamaño Tú tienes que primero mencionar El tamaño El color Y luego La figura geométrica No te olvides de escribir El it is El it is Su compañerito It is a ¿Qué? Ah no Mandel Nos vemos en lunes Ok Ciudad Adiós 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 Gracias.